El escritor José Luis Fernández Juan, en un libro absolutamente diferente, nos transporta a un paraje idílico llamado Armonía. En 17 pinceladas nos presenta a sus entrañables personajes logrando transparentar con enigmático lirismo las líneas elípticas de nuestra existencia. Por su continente y contenido, Pinceladas de Armonía ya se ha convertido en un libro eterno. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinceladas